Me dijeron que no está pa' mí Que a ti lo que te gusta es que te besen Que te echo pelo y de que te aprieten Que te enloquecen Sé que todo el tiempo en mí andas pensando De todo lo que hacíamos y me sigue buscando Yo te dejé con ganas de mí, ganas de mí Yo tengo lo que tú quieres Hoy estoy pa' ti, no te desesperes Lo que es tuyo es tuyo Yo soy tu mala Tú quieres presión, toma presión De lo que quieres, mucho traje yo Para dártelo, te deseo, yo no Yo sé cómo llamar tu atención Porque soy tu mala Yo soy tu mala 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 Yo soy la que manda en la cama La que hace todas las cosas que te gustan La que no tiene miedo y te usa Yo sé que te gusta Me dijeron que tú estás pa' mí Que a ti lo que te gusta es que te besen Que te chupa el oído y que te apriete Que te enloquece Tú quieres presión, toma presión De lo que quieres, mucho traje yo Para dártelo, te deseo, yo no Yo sé cómo llamar tu atención Porque soy tu mala Soy tu mala Soy tu mala, soy tu mala Soy tu mala, soy tu mala Mi manera de tocar, mi manera de besar Como yo no hay dos, no existen dos, solo yo Soy tu mala, soy tu mala Soy tu mala, soy tu mala